Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de las medidas preventivas para salir a la calle y cómo usar el transporte público con el objetivo pues de no enfermar por lo que es COVID-19. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, lo que veremos hoy es el objetivo del curso, como lo hemos dado todos los días, la definición y tipos de transporte público, las recomendaciones para el uso del transporte público, cómo debo salir a la calle protegido, cómo regresar a casa y bueno, el vestuario y sus cuidados, cómo vamos a cuidar nuestra ropa para poder entrar seguros cuando regresamos de alguna actividad esencial que estemos realizando. El objetivo del curso, pues al finalizar este tema, el participante reconocerá las medidas preventivas de contagio en espacios de movilidad compartidos. Primero que nada, pues como lo habíamos comentado, vamos a hablar de la definición y los tipos de transporte, ya que tenemos diferentes medios de transporte que podemos utilizar para poder trasladarnos de un lugar a otro o incluso por cuestiones laborales, pues a lo mejor emprender algún viaje o alguna de estas situaciones que se puedan dar y de repente nos preguntamos cómo le vamos a hacer. Miren, tenemos diferentes tipos de transporte, tenemos vehículos públicos, vehículos particulares y vehículos empresariales. Los vehículos públicos, pues sirven para trasladarse de un lugar a otro con esta facilidad y que tiene cada quien pudiera utilizar con una tarifa establecida, pues como el taxi, calafia, el autobús o algún otro sistema de transporte dependiendo en la ciudad en la que estás viviendo. El vehículo particular, pues ya es el vehículo de tu familiar, el vehículo propio, que los utilizamos también para trasladarlos y aquí también se incluye, aparte del automóvil, la motocicleta y las bicicletas. También a veces las utilizamos y que la verdad es recomendable utilizar más la bicicleta, sobre todo en distancias cortas, siempre y cuando sea en área segura para transitar con ella, es lo más recomendable y con esta manera activarnos. El vehículo empresarial, pues son similares a los personales, pero ya es destinado a traslados de una o más personas. Aquí también para todas las personas emprendedoras que tienen algún negocio y que trasladan a sus colaboradores, es importante saber cómo lo vamos a utilizar estos vehículos empresariales, que en su mayoría de las veces pueden ser vehículos de cinco plazas, seis o autobuses. Entonces también es importante ver de qué manera tenemos que guiarnos y que seguir las indicaciones. para cumplir con los protocolos ya establecidos por la Secretaría de Salud del Gobierno de México. El transporte público, pues son los servicios que estamos utilizando y bueno, estos se consideran como un entorno de alto riesgo, porque debido a que van personas de diferentes lugares. Este transporte va llegando a diferentes áreas de la ciudad y bueno, suben a este transporte personas que vienen de diferentes colonias. Por lo tanto, lo hace un transporte de alto riesgo. Este es muy importante que las personas que sean usuarias de este transporte acudan a él con su cubrebocas, este cubriendo nariz, boca, barbilla, todo el tiempo que estén utilizando este medio de transporte y que el chofer, pues le pida a todas las personas que lo utilice antes de subir a este transporte de tal manera que, pues disminuyamos las posibilidades de contagio. No hay que tener tanto miedo. Si nosotros vamos a utilizar el transporte y no tenemos recorridos de más de 40 minutos, pues es seguro con el cubrebocas y todo mundo lo utilizamos y cubrimos lo que es la sana distancia. Lo ideal es que nos sentemos una persona por hilera de asiento y respetemos la distancia. Pero hay algunos transportistas que ya ponen algunas barreras físicas que evitan, pues, que las gotas de saliva, en caso de un estornudo o de tos y no hacerlo de etiqueta, que ya lo hemos comentado en varios videos, pues, se contagie la persona que venga a un lado, aún así tenga la distancia de metro y medio. Entonces, estas barreras físicas también pueden ayudar bastante. Lo ideal es que cada persona acuda con su cubrebocas, cubriendo nariz, boca, barbilla y que mantenga la distancia lo más que se pueda. Y en caso de que el traslado sea más de 40 minutos, lo que yo recomiendo es que utilicen un transporte por un tiempo más corto, se bajen y utilicen otro por el resto del tiempo si es que supera los 40 minutos para poder llegar a su casa o a su destino final. Un gran número de personas, pues, les decía que en el transporte público están confinados con una ventilación limitada. Hay un nulo control de acceso para identificar personas potencialmente enfermas, ya que, pues, no podemos estar checando la temperatura a todas ellas. Necesitamos como ciudadanía tener esta responsabilidad de saber que si tenemos síntomas y necesitamos llegar al médico, no usar el transporte público. Es mejor notificarle, pedirle el favor a un familiar, a un vecino, y en caso de que esté solo, pues, marcar el 911 y formar que trae sintomatología, que se siente muy mal, que tiene fiebre, que quiere ir a una clínica, pero no quiere utilizar el transporte público. En el transporte público también hay variedad de superficies comunes para tocar, como el asiento, ventanas, las monedas, el piso, que les decía que se transita por varias personas, el pasamanos, las manijas de las puertas, etc. Por lo tanto, es que nos hace el transporte público algo de muy alto riesgo para contagiarnos de estas enfermedades. Por eso, hoy les vamos a decir cómo tomarlo con todas estas medidas que se necesitan saber para poder estar seguros. ¿Qué es lo que recomendamos al usar el transporte público al salir del casa y al cumplir el traslado? Antes de salir de casa, hay que evitar desplazamientos innecesarios. O sea, que si no es esencial a donde tenemos que ir, mejor no salgan, hay que quedarnos en casa. Definir la prioridad en trayectos, que era lo que les comentaba hace un momento. ¿Qué trayecto es el que voy a usar para a lo mejor tener menos tiempo? ¿Puedo caminar mejor unas cuadras para agarrar un transporte que tarde menos en llegar al objetivo final y con esto estar menos tiempo dentro de un transporte? O voy a agarrar este otro que pasa cerca de mi casa, pero lo voy a dejar en un punto específico para ahí tomar otro para llegar a mi destino final y disminuir la cantidad de tiempo que estoy en un solo transporte público. Ajustar horarios de transporte. Si su actividad es esencial, pero puede usted definir a qué hora va a salir, pues mejor hacerlo en horarios no picos, no en los horarios habituales de entrada al trabajo que pudiera estar muy conglomerados. Pero si usted va al trabajo, entonces tome en cuenta este tipo de especificaciones o de recomendaciones más bien que les acabo de comentar. Y hay que estarse lavando las manos frecuentemente antes de salir de casa. Adoptar medidas de higiene ya cuando salimos de casa, de higiene respiratoria, como el uso de cubrebocas, mantener el distanciamiento social, estarnos lavando o desinfectando las manos frecuentemente, no comer ni beber en el transporte y no tocar lo menos posible lo que son pasamanos, manijas o áreas comunes, lo menos que podamos tocarlas. Y en caso de que la hayamos tocado, sacar nuestro gel alcolado, desinfectarnos las manos y tomar asiento. Cuando salgamos del transporte, si hay necesidad de volver a tocarnos para no caernos, tener mayor estabilidad, mayor equilibrio, pues entonces en cuanto bajemos del transporte, volvemos a usar nuestro gel y nos volvemos a colocar gel en las manos. La técnica que ustedes ya saben, que son las palmas, el dorso, entre los dedos, los pulgares, muy bien, lo que es la palma, rasparlas muy bien, las muñecas y poder bajar del transporte de esta manera más segura. No tocar la cara, ojos, nariz o boca, mientras andemos en la calle. Al concluir el traslado, podemos retirar el cubrebocas. Recuerden que hemos hablado de que hay que quitarlo por las ligas, no hay que tocarlo de frente, lo quitamos por las ligas, lo colocamos en el bote de basura o en una bolsa de plástico para poder ponerla en la basura. Podemos depositarlo, como les decía, lavarse las manos al llegar a su destino es sumamente importante. Ya que llegué a mi casa, yo ahí voy a cuidar toda la ropa que tenga encima, me la voy a quitar, la voy a llevar al cesto de la ropa sucia, voy a lavar mis manos completamente con agua jabonosa los 20 segundos que ya hemos comentado, voy a quitarme los zapatos antes de entrar a la casa, voy a desinfectar la suela con agua con cloro, le podemos rociar, los dejamos afuera y tenemos nuestras sandalias en la entrada, nuestras pantuflas o aquellos zapatos que solo se estén utilizando dentro de la casa. Una vez que ya hagamos esto, pues ya podemos deambular y si ustedes tienen la posibilidad de hacer un baño, pues lavarse, bañarse una vez llegado del trabajo o haber llegado de la calle. En caso de que por alguna razón no tengan la posibilidad de un baño completo, hay que lavar muy bien las manos, pero también todas las áreas del cuerpo que hayan estado expuestas. De repente la temperatura es muy alta y no podemos andar con ropa, a lo mejor de manga larga, si no tenemos ropa ligera y usamos manga corta. Esto quiere decir que cuando yo llego a mi casa, el lavado no solamente va a ser de manos, sino también todos los brazos, hombros o aquellas áreas que estuvieron expuestas cuando yo estuve en la calle. El transporte particular puede ser compartido por familia o ser personal. Sin embargo, es importante tener recomendaciones al utilizarlo para evitar cualquier riesgo de contagio. ¿Cuáles son estas recomendaciones? Hay que desinfectar muy bien el volante, las manijas, la palanca de cambio, de señalamientos, todo esto por dentro hay que desinfectarlo muy bien. Y bueno, si vamos a utilizarlo las personas que estamos conviviendo día a día en la misma casa y que en este momento no tenemos enfermedad, pues podemos utilizar este transporte particular. Es lo ideal. ¿Qué es lo que vamos a usar? Pues lo ideal es que solo un miembro de la familia salga a realizar actividades estrictamente necesarias. Ustedes ya saben que lo que es farmacias, supermercados, algún este tipo de actividades esenciales, pues solamente te permiten la entrada a un familiar. Hay que planificar las salidas. Como les decía, cuando hablo de planificar salidas es ¿qué horario voy a tener? Voy a usar mejor el horario muy temprano para ir al supermercado, ya que abren desde las 7 o 8 de la mañana, o voy a ir más tarde, o voy a ir en un horario intermedio, en el que la mayoría de las personas se encuentran en horario laboral. evitar recibir propaganda y hacer compras en los cruceros. No es el momento de hacer compras en cruceros, ni es el momento de estar recibiendo estos papelitos y propagandas en el vehículo. Lo ideal es mantenernos alejados de este tipo de fomites. No usar el valet parking, no recomendamos ahorita valet parking, ya que estamos autorizando que una persona extraña suba a nuestro vehículo para ir a estacionarlo, pero bueno, ya lo va a tocar, va a respirar dentro de él. Lo ideal es que ahorita el valet parking no esté funcionando y que cada quien estacione su vehículo. Al llegar a casa, desinfectar bien las áreas del auto, les decía, manijas, volante, palanca de cambios, y todos los accesorios que ustedes consideren que pudieron estar en contacto con la saliva de las personas. Y si su auto requiere servicio preventivo y tiene que ir al taller mecánico, pues hay que hacer toda la limpieza antes de llevarlo al taller para también proteger a los trabajadores y una vez que lo recoja, hay que también desinfectarlo completamente para ya después utilizarlo. Estas son unas recomendaciones que se han hecho en varios países y que la verdad en lo personal me gustó mucho y se las quiero compartir, ya que si va a viajar en el coche y van personas a la mejor en estos vehículos de las empresas en el que pues tengo que ir con mi colaborador para hacer algún tipo de actividad, ya sea alguna supervisión, alguna visita. Bueno, esta es la manera correcta de viajar en el caso de vehículos de cinco o de seis plazas. De esta manera nosotros estamos guardando distancia, pero si vamos personas de diferentes casas, tenemos que viajar con un cubrebocas. En el caso de que sean de siete plazas, esta es la manera correcta de viajar y bueno, vamos todos a hacer estas revisiones, supervisiones o las cuestiones que tengamos que hacer durante las actividades laborales. Ocho y nueve plazas, pues se sigue manejando más o menos igual. Vean la distancia, hablamos más o menos de lo mismo de un autobús que por una hilera, pues se va solamente una persona. En el caso de que ustedes tengan algún transporte en el que digamos que tiene esta manera, más o menos, o esta de seis plazas, en el que estas a veces aquí van hasta tres personas y esta parte de atrás es carga, como puede ser a lo mejor algún tipo pitá o algún camión o algunos de estos camiones que utilizan las empresas para trasladar algunos insumos, botellas, agua o algunas otras cuestiones, recomendamos que solamente vayan dos personas, pero que aquí en el medio pongan alguna barrera física, flexible, que no sea riesgosa y que de esta manera y que no limite la visibilidad del conductor al frente, pero que sí obtenga una barrera entre la persona que maneja y su compañero que tienen que trabajar junto para llevar o trasladar algún material, algún equipo. En caso de los espacios cerrados, pues pueden ser un lugar de alto riesgo por aglomeramiento de personas o que haya pocas ventilaciones. Entonces, consideren todas estas imágenes que tengo aquí como lugares de alto riesgo si llega a muchas personas. Por eso es que muchos protocolos de la Secretaría de Salud les está pidiendo a estos espacios como restaurantes, librerías, escéticas, boutiques, tienditas, les está pidiendo que por favor sigan los protocolos en donde se limita la cantidad de personas dentro de ellos y ellos llevan un filtro sanitario o un filtro de ingreso en donde les toman la temperatura, ven que es oximetría adecuada, desinfectan sus manos y les hacen una serie de preguntas porque en caso de alguna sintomatología respiratoria presente no podrán entrar a estos espacios públicos cerrados. Sin embargo, es nuestra responsabilidad comentarles que estos espacios son de alto riesgo para tener la enfermedad. En el caso del restaurante, si tiene área al aire libre y mesas al aire libre, mejor elijan una de estas mesas en caso de que quieran estar dentro de un restaurante. Bueno, lavar las manos frecuentemente con agua y jabón es el estornudo de etiqueta. Esto no nos vamos a cansar de comentarlo. Si usted vive o fue diagnosticado con COVID o un familiar con quien vive padece COVID, pues no hay que salir de la casa y no acudir a espacios cerrados. No escupir en el suelo, hacerlo en un pañuelo desechable, tirarlo a la basura, no tocar nariz, boca u ojos con las manos sucias. Recuerden que en este momento las manos sucias no es precisamente que muestran evidencia de suciedad, sino que si ya mis manos tocaron alguna superficie y aunque aparentemente no se vean sucias, están consideradas como sucias y hay que estarlas lavando o desinfectando continuamente. Evite hacer pagos con efectivo o pague con el monto exacto para que no le den no le regresen monedas o billetes y evitar este intercambio de dinero. También evitar intercambio de documentos o artículos. Lo ideal ahorita es que todos se lo manden escaneado de manera digital en caso de que solicite alguna factura o algo por el estilo es mejor que sea digital. Evitar el uso de probadores de ropa, artículos de bisturía o joyas y no recargarse o tocar mostradores. Ya la mayoría de los espacios tienen alguna barrera o le señalan a usted en dónde debe de sentarse. Por favor, no se acomode en estos mostradores, no se siente, no se acerque, no ponga sus cosas encima. Usted tiene que quedarse con todo y respetar esta distancia que seguramente está señalada en el piso y le dice deténgase aquí para ser atendido. Entonces, es muy importante. El uso de cubrebocas es indispensable y obligatorio en todos los espacios públicos cerrados. Ya en los lugares públicos abiertos, bueno, la actividad física es recomendable. Entonces, hay que mantener el cuerpo, la mente sana. Hay que hacer este tipo de actividades, pero bajo ciertas recomendaciones. Fíjense bien, ¿qué debemos hacer? ¿Qué sí debemos hacer cuando estamos en un espacio público abierto? Ya algunas áreas de recreación para actividad física pudieron abrir con algunas limitaciones. ¿Qué es lo que deben hacer? Pues visitar parques cercanos a su casa para evitar el transporte público, prepararse antes de salir, mantener al menos un metro y medio de distancia, que es el distanciamiento, si pueden dos o hasta tres metros es mucho mejor porque estamos hablando de un espacio abierto en donde la posibilidad de tener esta distancia sí es muy alta. Asegurar de que el uso de espacio abierto en su comunidad no esté restringido como plazas, parques, andadores. ¿Qué quiere decir? Antes de salir, quiero ir al parque, no sé, pongan el nombre que quieran dependiendo de la ciudad en la que viven en este estado, pero antes de salir, asegúrense que el parque esté abierto. Si no está abierto todavía, pues bueno, no es la opción. Podemos a lo mejor caminar cerca de la casa, hacer un recorrido a la manzana y poder también hacer la actividad física, pero si el parque ya está abierto o el área recreativa para deporte ya está abierta, aseguren bien el horario establecido para que ustedes vayan en ese horario y cuántas personas pueden estar ahí para que no supere la cantidad de personas. Lo que no debemos hacer es visitar parques si está usted enfermo o ha estado expuesto a COVID-19 recientemente. Deben dejar pasar entre 14 y 21 días de que ya el médico lo dio de alta. Si tienen una prueba negativa es mejor, pero el médico le puede instruir cuando ya puede usted salir de casa. visitar parques muy concurridos no es ahorita la mejor opción. Si ustedes van llegando y ven que hay mucha gente, media vuelta y mejor nos vamos a casa y haremos el ejercicio en otra área. No debemos de usar las áreas de juego, por favor, no las debemos usar los adultos y no debemos permitir que la usen los niños porque es un área en donde es muy difícil mantener la distancia y sobre todo en los niños, pues ellos traen ahorita otra mentalidad. A lo mejor no hay una gran conciencia entre este respeto y estos cuidados, entonces mejor no hay que arriesgarnos. Participar en deportes o actividades organizadas no es lo ideal. Ahorita no podemos salir todos en grupo a la bicicleta ni podemos salir todos en grupo a correr. Tenemos que hacerlo de manera aislada. Y ahora no debemos utilizar piscinas o balnearios hasta que estos ya estén autorizados por la Secretaría de Salud. Una vez que sean autorizados, por favor, hay que mantener la distancia. Mucha gente me ha dicho, oye doctora, pero si estoy dentro de la alberca y bueno, todo el mundo sabemos que el agua de la alberca tiene cloro. Bueno, sí, pero también todo el mundo sabemos que el virus de COVID no se transmite a través de la piel. Estés sumergido en agua con cloro no te evita que la persona que está enfrente de ti en misma agua con cloro. Si habla de frente, su saliva puede entrar a tu boca, nariz u ojos y de esta manera enfermarte. Necesitaríamos estar todos debajo del agua para que entonces no fuera un riesgo y sin importar la distancia, pero como no es así porque no podemos estar mucho tiempo debajo del agua, entonces al momento de estar fuera y no hay una distancia entre las personas, pues también pueden enfermarse a pesar de estar sumergidos en agua con cloro. Entonces no crean que es algo sin riesgo. Estar en balnearios puede ser riesgoso si la cantidad de personas que están dentro de la alberca no permite que haya una sana distancia. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado, cuídense mucho ustedes y respetar de sus hijos también, que se respete y que otras personas no las estén, no se estén acercando demasiado porque si hablan con un simple compromiso o buenas tardes puede afectar todo eso. El vestuario, pues ya les decía, les he dicho en varios videos que es parte, pues, con lo que utilizamos todos los días, nos acompaña a todos lados, pero podemos también el riesgo de albergar virus en nuestras prendas hasta por un día. Por eso, el lavado de ropa debe ser diario y en el caso de que estén en una canasta y por alguna situación no pueden hacer el lavado diario, por favor, coloquen toda la ropa en una bolsa de plástico y manténganla cerrada. A la hora de vertir esta ropa a la lavadora, abran con mucho cuidado y sin sacudirla, sumérganla en el agua ya de la lavadora y vayan sumergiendo las prendas y lávense las manos después de hacerlo. En caso de que no haya lavadora, sumergimos todas las prendas en un bote con agua jabonosa, pero es importante, no sacudan las prendas. Por favor, si sacudirlas, las meten, las sumergen en agua jabonosa para ya después llevar a cabo bien el tallado de una prenda y el lavado. El lavado debe ser diario y en caso de que no se pueda en una bolsa cerrada de plástico para cuando vaya a hacer este lavado no se recomienda que por muchos días esté expuesta la ropa. No la puedo dejar en la silla si es la ropa con la que yo anduve fuera. Esto es muy importante. Al finalizar el traslado, bueno, ya les decía que al llegar a la casa limpien bien los zapatos con un trapo con cloro o pueden rociarle como lo vemos aquí en la imagen. Debe retirarse la ropa de uso, depositar en el cesto y tomar una ducha antes de tener contacto con instrumentos, muebles, vestimenta o incluso con la mascota porque si no nos lavamos las manos o tomamos la ducha antes, tocamos la mascota y traemos virus, podemos dejarlo en el pelo de la mascota. Definitivamente hay grandes cantidades de virus que se necesitan para poder contagiarnos, pero bueno, ahora estamos siendo nada más muy precavidos. No nos cuesta nada lavarnos las manos y después poder tocar el resto de los lugares de nuestra casa incluido la mascota. Para lavar la ropa les decía no hay que sacudirla, hay que duplicar la dosis de jabón que sea muy jabonosa, si pueden utilizar agua caliente mejor, los lineamientos marcan entre 60 y 90 grados, digamos que va a ser un poquito difícil estar midiendo la temperatura, pero bueno, háganla con agua muy caliente y aseguren por lo menos que esté dentro de la cubeta con agua 15 minutos o más o el ciclo de lavado pues sea por lo menos de más de 30 minutos. Secar al sol ahorita es la oportunidad, el clima así lo permite, si se seca el sol es mucho mejor, pero en caso de que no se pueda secar al sol por alguna razón que ustedes no tienen un área en donde secarlas al sol, pueden secarlas con la secadora, pero en el ciclo de máxima temperatura donde es más caliente. Bueno, como conclusión, respetar las recomendaciones básicas de higiene pues es el principal factor para evitar los riesgos de contagio. Hemos estado dando este ciclo de capacitaciones, sigan las recomendaciones, si hay necesidad vuelvan a ver nuestro video las veces que sea posible para que ustedes se aseguren de tener estas medidas y de esta manera nosotros vamos a poder mitigar los contagios de nuestro estado de Baja California. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.